Hola amigos del Tattoo, por aquí que les habla su amigo Jose Porti, tatuador del mundo, ubicado en este momento en España, Cáceres, por si te quieres tatuar conmigo, no te lo pienses, vente para acá, para Cáceres, aquí abajo en la descripción está la ubicación de mi estudio y número de contacto y todo lo que necesites. Hoy este video es para hablar de esta hermosura de Dragon Hall, me ha parecido súper, súper buena, el primer tatuaje de prueba que hice me fue bastante difícil por la situación del peso, como mi mano ya está acostumbrada por años a un peso específico de mis máquinas que tengo usando siempre, brazos se siente como que si no tuviera nada, y entonces me optaba hasta hoy mantener la aguja en un nivel exacto, pero como a continuación van a ver en este video, me costó al principio, bueno que otros detalles, me perdona porque era la primera vez que hice un tatuaje con esta máquina en realidad, y bueno, pero ya al final me fui adaptando, he hecho en el transcurso de hoy en el día, hice varios tatuajes, creo que fueron 7 más, hice unos lettering, que se los voy a dejar aquí, les voy a dejar la foto de los lettering que hice y todos los tatuajes que hice hoy, vamos a hacerlo así, para que vean la eficacia de esta máquina, es muy buena, esta es la MASH PEN de Dragon Hall, la van a tener en mi página, www.tatufor.com, esto es para anchar un poco el grid, porque recuerden que yo estoy acostumbrado a usar grid ancho, entonces aquí queda como a 3.5, 3.8, me fue muy bien, de verdad que estoy muy contento, esto de graduar la profundidad y todo, o sea, la comodidad, la comodidad más que nada, estoy tratando de cambiar de máquina bobina a esto por comodidad, porque me vienen muchos clientes y en entrecambio y cambio, me cuesta mucho, en cambio hoy atendí un montón de clientes, y se fue el último cliente, despidiéndole y diciéndole tal, y ya estaba recogida la mesa, cuando yo paso 30 minutos, 15 minutos, esto esteriliza los gris, aquello, y de verdad que las duras pruebas, las vamos a meter duras pruebas con la buja 27 y 38 si es posible, trabaja con las fuentes Huracan 2 en 10.5, ok, ya que su motor es un poco pequeño, como lo pueden ver aquí, el voltaje de arranque de ella es de 7 voltios, antes que vaya a decir alguien, miren lo delgado que es, miren lo delgaito que es, ven mis dedos y ven la máquina y es súper, súper delgada, esto no pesa nada, 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 esta máquina es súper, súper liviana, si nos vamos a otra parte, aquí se ve 7.5, desde ahí de 7.5 es el voltaje de arrancada, claro, si tuviera una fuente crítica, la movería mejor, tiene un mejor amperaje, y podría arrancar de una vez en los 7.5, depende de la aguja, arranca en 8, 8.2, esta con mis fuentes Huracan, 8, 8.2, pero con agujas más pequeñas no entiendo el motivo, la tengo que arrancar en 10, y en 10 que tatúa muy bien las líneas, porque más bajo no es aconsejable, de verdad que la primera prueba que hice fue una prueba muy rápida, y wow, no era lo que yo pensaba, pero hoy me fue espléndido, de verdad, esto es un jamón, bueno, sin más nada que decirle, este, vamos a ver el video a continuación, suscríbete acá abajo, dale a la campanita, ya sabes, este video está, que no me lleva con la máquina, recuerda de no me lleva con la máquina, entonces las líneas, pero al final quedó, el tatuaje quedó precioso, mírenlo aquí como quedó, ven que el tatuaje quedó precioso, o sea, vas a ver el proceso, que después lo fui llevando, para que no me critiques, deja que agarre una semana de práctica, deja que agarre una semanita de práctica con esta máquina, ah, otra de las cosas que le vi, otra de las ventajas que le vi, que no se expande la tinta fácil, no es como mi máquina de bobina, que tiene una pegada bastante imponente, y tienes que ir con mucho, mucho cuidado, eso es importante, vale la pena comprarla, vale, aquí en Europa vale 159 euros, en Estados Unidos vale 149 dólares, si estás en México, en otro país, tienes que convertir los dólares a tus monedas de personal, o sea, si me vas a preguntar cuánto vale en peso, cuando, no tengo idea, esta máquina vale en dólares, vale 149, y en euros 159, entonces, bueno, ya vamos a dejarnos de chachala, ya le di mi experiencia con la máquina, me pareció muy bien, me gustó haberle puesto esto que me lo, vale la pena, porque así yo ancho el gris, y me va muy bien así, bueno, a continuación el video, me alargo demasiado, disfruta el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!